Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Inicio del espacio publicitario. El Centro de Asistencia Médico Integral Laboral y de Servicio CAMILS te brinda atención médica primaria, salud ocupacional, laboratorio clínico, servicios de ambulancia, consultorios médicos especializados, acompañados de los mejores profesionales de la salud y verdadera calidez. Porque tu salud nos importa. CAMILS es tu centro de asistencia. Avenida Rafael González, Centro Comercial Cristal Local 2. CAMILS, tu salud nos importa. La franquicia más exitosa de depilación ya está en punto fijo. Depilarte, depílate sin dolor, sin irritación y siente la comodidad que te ofrece depilarte. Ven y conoce nuestra tecnología IPL y disfruta de la mejor tarifa por zona. Depilarte, Centro Comercial Dora, el segundo piso, oficina 3, Santa Irene. Entérate más y síguenos en Twitter e Instagram, arroba depilarte pf. Confía el cuidado de tus manos y pies solo a Hands Care Center. Tratamientos completos y adecuados para lucir manos y pies saludables y hermosos. Nuestras técnicos te brindarán una experiencia relajante y profesional. Disfruta de una excelente manicure, pedicure, sistemas de resina, postizos o el maravilloso esmaltado de tres semanas. De Hands Care Center sales feliz y relajada. Hands Care Center. Visítanos en el Centro Comercial Ciudad del Viento o en las virtudes Ciudad Comercial. El mejor centro fitness de la ciudad es Gold Star Gym. Instalaciones y servicio de primera para tus entrenamientos, musculación, cardio, clases aeróbicas, ejercicios funcionales, spinning y mucho más. Entrena con los mejores. Entrena en Gold Star Gym. Además disfruta de nuestro maravilloso centro de estética con tratamientos corporales, masajes, sauna, limpieza de cutis y vas. En Gold Star Gym no tienes excusas porque contamos con un área de guardería para que tus pequeños te acompañen a entrenar. Gold Star Gym, el mejor centro de entrenamiento de la ciudad. Visítanos en nuestras dos direcciones, Ciudad del Viento y las virtudes Ciudad Comercial. Fin del Espacio Publicitario. En Transmisión, Falconía. Seguimos con Tiendando. Somos tu canal, somos Falconía. Hola amigos, bienvenidos a Tiendando. Les saluda Andreina Olivares. Hoy estamos desde acá, una vez más, desde Lidotel Hotel Boutique, donde estaremos haciendo presencia en el rodaje de cover de Marcial Molina. Otro de las estrellas que tiene A4 Music Producciones acá en nuestra ciudad. Hoy estará realizando este primer rodaje de cover. Así que ustedes bien pendientes porque por acá, por Tiendando, conocerán todas las incidencias de lo que ocurra hoy. Nos encontramos con Marcial Molina acá en Lidotel. Hoy se va a rodar este primer cover, un video, Marcial. Qué sorpresas tienes para toda la gente y que está esperando ya conocer el material que tienes para promocionar. Así como lo hizo A4 Music, como lo hizo también Nazaret. Y bueno, llegó el momento de Marcial Molina. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad, por esta entrevista. Y bueno, así como tú lo dices, mis hermanos musicales, como lo es A4 Music y mi hermano Nazaret, comenzaron a hacer una serie de cover que vamos a promocionar con el favor de Dios muy pronto. Va a estar a... yo creo que salió primero ya el de A4 Music, pero está por salir el de Nazaret y pronto el mío. Bueno, es algo que estamos haciendo, creando la iniciativa de acá de Paraguaná. Haciendo algo importante, algo musical, algo muy bonito para todo el público. Y bueno, espero que les guste, espero que se sientan contentos con todo el trabajo que estamos haciendo. Pero tú no eres nuevo en esto, ya tú tienes tu camino recorrido acá en nuestra península. ¿Ya cuántos años trabajando en la música, en este ritmo del vallenato que tiene tanta gente que le gusta, que lo disfruta y que lo sigue? Tengo aproximadamente 12 años trabajando en la música. Pero comencé como acordeonista de varias agrupaciones como Yumbao, Soyembe en su tiempo. Y ahorita hace como 8 años me lancé como solista y bueno, venimos trabajando fuertemente. No es fácil porque de verdad que ahorita con esta pandemia estamos trabajando como quien dice con las uñas. Y bueno, vamos con todas, vamos con el favor de Dios porque es lo principal. ¿Cuál es el tema que vas a cantar hoy, que se va a rodar hoy acá con este videoclip? Es un tema de Felipe Peláez, se llama Pide lo que quieras. Es de la autoría de Rolando Ochoa, un compositor muy conocido, acordeonista de la música vallenata. Y bueno, algo que yo sé que le va a gustar mucho a la gente, que le gusta el vallenata. Y luego después tengo entendido que también va a haber una sorpresita para las personas que te vamos a acompañar hoy en esta grabación. Un pequeño concierto de regalo. Sí, nos vamos a deleitar con una sorpresa que les tengo a todos los invitados, a todos mis patrocinantes. Y por supuesto agradecerle a la productora que nos está apoyando, que se llama A4 Music Producciones. Y bueno, eso es una sorpresa que le tenemos para todos. ¿Qué tan importante es el apoyo de empresas y de productoras, como en este caso A4 Music Producciones, para cantantes como ustedes, para músicos? De verdad que bueno, como tú lo has dicho, en estos tiempos donde quizás no es el mejor momento económico, donde además se le suma el tema de la pandemia, estamos como quien dice trabajando en contra de la corriente, ¿no? Pero sí se puede, me imagino que esto es lo que te apasiona, esto es lo que tú quieres y en este momento estamos sembrando para luego cosechar, ¿cierto? Correcto, correcto. Te puedo decir la verdad que de verdad que no, 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 no estoy entendido, pero creo que es la primera productora que toma la iniciativa de hacer este tipo de apoyo a talentos como nosotros. Y yo creo que se fue por lo alto porque agarró tres talentazos de acá de la Península Paraguaná y yo creo que vamos con todas. Esto es el principio de muchas cosas que se vienen. Tengo entendido también que van a hacer una gira por los diferentes Lidotel de Venezuela. Sí, tenemos eso pendiente, lo que pasa es que la pandemia nos ha estado frenando muchas cosas, pero es lo que se quiere. Por el lado de la cadena Lidotel a nivel nacional está aprobada la gira, pero estamos esperando cualquier decisión del gobierno que nos dejen trabajar porque, bueno, este es el trabajo de nosotros. Esperemos que con el favor de Dios podamos salir a trabajar y hacer esa gira que tanto la estamos esperando. Marcial, ya para despedir a la gente de Falconía, a los televidentes de mi programa Tiendando, puedes cantarnos un pedacito de cualquier tema, el que tú quieras. El que vamos a cantar ahorita, que vamos a estrenar ahorita, dice, ay pide lo que quieras que yo lo hago, lo hago, lo hago, yo no sé bailar pero lo hago, por ti yo lo hago. No bailo reggaetón pero lo hago, si quieres yo lo hago, yo no escucho rock pero lo hago, por ti yo lo hago. Y como esa voz, como era que tú no habías avanzado a cantar solista, a estar solo ya frente a una agrupación. Es lo que estamos hablando, no había una productora que tomara la iniciativa de tener la capacidad tanto económica como también de corazón, de verdad que se siente un agrado de parte de todas esas personas que nos quieren apoyar porque de verdad lo están haciendo con todo el corazón. Yo te felicito, te deseo todo el éxito del mundo, te lo mereces porque tienes el talento para llegar muy lejos y bueno, el apoyo de toda la gente de la península es importantísimo, las redes sociales para que por allí puedan seguirte y apoyarte y saber todo lo que vas a hacer de aquí en adelante. Muchísimas gracias a ti por la entrevista, mi red es Marcial Molina Oficial, estamos ahí para servirle, ahí van a visitar mi perfil musical, todo lo que quieran por ahí. Inicio del espacio publicitario. La belleza, el cuidado de tu cuerpo, el tratamiento adecuado para lucir siempre joven es tarea de un verdadero profesional. Por ello, el Dr. David González te brinda la confianza, la experiencia y el profesionalismo, botox, sueroterapia, rinomodelación, plasma y lo que necesites para lucir siempre deslumbrante. Dr. David González, Avenida Rafael González, Centro Comercial Cristal, local número 2. Mamá, te puedo darme que el diarico. Yo también. A ver, a ver. Ya sé. ¡Vamos a Chispidonas! ¡Sí! Chispidonas, una nunca es suficiente. Avenida Jacinto Lara con Calle Monzón, en Instagram, arroba chispidonas, arroba madremasa.ve. En la puerta Maravén se encuentra el supermercado más completo de la zona, comercializadora Plaza de Paraguaná, donde encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar, artículos de limpieza, víveres, perfumería, charcutería, frutas y verduras, todo para alegrar tus fiestas, carnicería y por supuesto los originales chorizos de pollo y puerco, elaborados con productos de primera calidad. ¡Ya los conoces y ya los probaste! Comercializadora Plaza de Paraguaná, el más completo de la ciudad. Avenida Ollarbides, Puerta Maravén, pegadito a Certeca. El sabor del mar en tu mesa sin tener que ir a la playa. Sí, porque ya abrió sus puertas Fitch Bar, un concepto diferente, con todo el sabor y la frescura del mar. Una fiesta de sabores con inigualables delicateses. Prueba nuestras exquisitas hamburguesas de pescado, chorizos de camarones, ceviche, vinagreta de mix de caracoles y la mayor variedad en pescados y mariscos. Además, todo lo que necesites para sazonar estas exquisiteces lo encuentras en Fitch Bar. Fitch Bar, síguenos en nuestras redes sociales, arroba fitchbar.pf y visítanos en el Centro Comercial Doral, prolongación Girardot en Santa Irene. Fitch Bar, con todo el sabor del mar. Frutas y Hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Al final de la Avenida Bellavista, frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la farmacia. Nuestra familia te espera con la mejor atención, calidad, variedad y los mejores precios. Y cuentas con punto de pago, con servicio rápido y eficiente. Frutas y Hortalizas Santo Niño, con amplio estacionamiento en sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la placita y en Santa Irene, frente a la farmacia La Familia. Frutas y Hortalizas Santo Niño. Fin del espacio publicitario. Frutas y Hortalizas Santo Niño. Ahora nos encontramos con Aramis Cadenas. Él es productor, es músico y acompaña también a Marcial hoy en esta presentación, en este primer rodaje de cover. Están grabando, tengo entendido, la producción de Marcial en sus estudios. Cuéntenos un poquito de este artista y por supuesto también del trabajo que vienen haciendo en conjunto. Bueno, para mí es un honor estar trabajando en estos momentos en la producción de nuestro gran amigo Marcial Molina, que como todos saben es un talento nuestro, paraguanero, al que hay que admirar mucho, hay que apoyar. Y venimos trabajando en compañía con cuatro producciones. Estamos haciendo algo muy bueno, algo primero para el gusto de la gente, que es a quien se debe todo esto, a nuestro público. Y obviamente aplicando todos los conocimientos, la experiencia, el trabajo en equipo, que es donde realmente se obtienen cosas bonitas, cosas buenas. Hablemos un poquito de esa experiencia que usted tiene. Sabemos que, bueno, que trabajó con un grande de la música vallenata. Quisiera que le contara un poquito al público de mi programa, atiendando su trayectoria, su experiencia en este mundo, de este ritmo tan sabroso, tan contagiante como lo es el vallenato. Bueno, sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de trabajar en Colombia para grandes artistas, como inicialmente empecé a trabajar como productor y arreglista de Gali Galeano, y a la vez director de su banda, conocido por éxitos como La Cita, Me Bebí Tus Recuerdos. Y posteriormente ingresé a la organización de Diomedes Díaz, como director también musical, como productor también, y además de ello, con varios artistas colombianos, Moisés Angulo, Fonseca, hemos tenido la oportunidad de hacer algunas cositas. Y traemos ese conocimiento para acá, para Venezuela, para nuestro estado, para nuestra península, para nuestros artistas, para aplicarlo acá y lo poquito o lo que se pudo obtener allá en conocimiento, lo estamos aportando acá, para que nuestros artistas tengan ese toque profesional, ese sonido estándar, que lo que creemos es que sus productos suenen a nivel de calidad estándar mundial, ya sea en el género vallenato, en el género pop, entonces de eso nos encargamos, que el sonido sea un sonido muy bueno, muy profesional, cuando ellos coloquen sus productos, digan, bueno, esto viene de Paraguay, escúchenlo y suena bien, suena con, pueden mostrarlo con orgullo en cualquier parte del mundo. De eso se trata. Sí, si bien el vallenato nace en Colombia, su cuna está en Colombia, en Venezuela, también hay muchos fanáticos de este ritmo, la gente en Venezuela disfruta del vallenato, no solamente, por ejemplo, en zonas fronterizas como el Estado Zulia o como el Táchira, acá en Punto Fijo, acá en la península de Paraguay, también hay gente conocedora de este ritmo y que lo disfruta, que lo baila hasta el amanecer. Así es. Bueno, fíjate, el vallenato es una música que ha tenido una evolución, inicialmente en Venezuela el vallenato, digamos, lo escuchaban ya las personas adultas, los que estaban relacionados de una manera u otra al colombiano, al que tenía un amigo colombiano, pero el vallenato a raíz de estos nuevos artistas como Silvestre Dangón, como Peter Manjarrés, como toda esa nueva ola de artistas, lo han llevado a un nivel mucho más joven, a un público mucho más joven. Y ya, por mí, o mejor dicho, todas las esferas sociales, porque no es como antes, que antes solamente, no, el trabajador, el obrero, no, ahora prácticamente lo escucha cualquier tipo de persona, de cualquier esfera social, y se lo disfrutan, lo cantan, se han aprendido los temas principales, los cantan en sus fiestas, en sus parrandas, y es difícil ver ahora una fiesta donde no esté el vallenato, o sea, es como que le faltaría algo, y es bonito, porque el vallenato es una música nuestra, es un país vecino, y es de nosotros, fíjate, nosotros habíamos adoptado la ranchera, el mariachi, que es un país mucho más lejano, y lo tenemos aquí como nuestro, y bueno, ahora, ¿por qué no el vallenato, que es algo vecino, es algo prácticamente que lo llevamos aquí en las venas, porque es algo nuestro, es algo latino, latino 100%. Y que sin duda también tienes letras profundas, letras muy bonitas, que también las dedican al amor, al despecho, al desamor, a las traiciones. Sí, obvio, eso ha ayudado mucho, porque la letra, la lírica vallenata, va muy ligada al sentido común, al diario vivir, a los problemas de las parejas, el vallenato le canta todo, al amor, a la belleza, a la mujer, entonces, no es una, digamos, no es una lírica sin sentido, es una lírica romántica, bonita, y gusta, le gusta a la gente, la gente se identifica con eso, entonces, de eso se trata el, creo yo, que tiene que ver mucho con el éxito y la acogida que ha tenido el vallenato en todo el mundo, prácticamente. Ya para finalizar, invita a la gente que nos está viendo en este momento, a través de Falconia Televisión, a apoyar el talento nacional, el talento regional de acá, como es en esta oportunidad, Marcial Molina y el trabajo que viene realizando. Bueno, yo le quería hacer un llamado a todos, a todos falconianos, a través de este gran medio, como lo es Falconia TV, que apoyen, apoyen los artistas de acá, porque si se apoya un artista de otra ciudad, de otro país, de incluso de otro continente, ¿por qué no apoyar lo nuestro? Tenemos que creer mucho en nuestros jóvenes artistas, y de ese apoyo depende el éxito que ellos tengan, porque, como que dice, si su propia gente lo apoya, creen ellos, más fácilmente otra gente de otros lugares lo van a apoyar. Entonces, apoyen, apoyemos a nuestros artistas, apoyemos todo el talento nuestro. De parte de nosotros, de parte mía como productor, y mi empresa Cadena Record International, en nuestros estudios estamos abiertos a escuchar propuestas de los jóvenes, de los nuevos artistas. De hecho, ahorita estamos promoviendo muchos artistas jóvenes nuevos, no solamente en el vallenato, en el género urbano. Entonces, pronto tendremos noticias de esas nuevas estrellas que están naciendo, y que Dios nos ha permitido ser parte de ese inicio, de esa génesis de esos artistas, en estos momentos. Y como pudieron disfrutar en este tiendando al ritmo del vallenato, los amantes de este ritmo, de este ritmo del hermano país de Colombia, que bueno, que también es aclamado acá en nuestra Venezuela, y en nuestra península de Paraguay, que tiene un exponente, como lo es Marcial Molina, que hoy se lució en este primer rodaje de cover, otro de los artistas que tiene a cuatro producciones. Así que pueden seguirlos en sus redes sociales, arroba a cuatro producciones, y también arroba Marcial Molina, para que dentro de muy pocos días puedan disfrutar de este videoclip grabado acá, en las instalaciones del Hidotel Hotel Boutique. Con esto me despido, hasta una próxima edición de Tiendando, los espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!